El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más con ustedes, iniciando una nueva semana, una nueva etapa, una nueva travesía por este paseo que se llama Paternidad, un placer estar conectados con ustedes a esta hora, y bienvenidos a nuestro paso a paso para seguir tejiendo hogares de la mano de todos ustedes. ¿Qué más, Moni? Hola, Leito, ¿bien? ¿Bien o qué? Sí, señor, lunes de volver a empezar, de reinventarnos, de reiniciar con el pie derecho, de aprender otro idioma. Por ejemplo, como hoy lo vamos a hacer en paso a paso, esa angustia de nosotros, ellos por lo pronto no se dan por enterados, de a que aprendan otro idioma, nuestros hijos, a nosotros ya viejos nos cuesta, nos damos cuenta cómo hace de falta, cada que llevamos una hoja de vida, cada que nos la piden, nivel de inglés, y uno, bueno, regular, malo, cero pollito. Nada, 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 nada. Pero sí nos preocupa que ellos, pues, no repitan la historia, con muchas otras cosas, pero en esta, sobre todo, que es algo más práctico, algo más evidente, que de verdad tiene una solución, que hay algo por hacer, que se puede medir, tal vez, evaluar, que es visible, que los logros son audibles en este caso. Sí. Porque listo, es inevitable exponerlos ante las pantallas, pues, que estas estén siempre en inglés, y la verdad es que eso ayuda un montón. Sí. Alguien me dijo en estos días, pues, ya que está tan engomado con el PlayStation, ponele todo en inglés, porque entonces empiezan a averiguar las configuraciones, y eso es vocabulario que les va llegando, y me decía, a mí me sirvió cantidades, de ahí aprendí yo inglés. Bueno, ahora hay mil cosas, pero a través del arte, sí, me parece bien novedoso. Pero no tienes problema con eso, a los inglés, alemán, mi mamá cuando regañaba parecía hablando alemán, pero no, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, el problema mío es que yo hablaba inglés, hablaba alemán, pero nunca los volví a usar, ni en la música, ni en la televisión, ni nada, y se me han ido olvidando un montón, o sea, ya se me pega la lengua, se me mezcla el uno con otro, digo dos palabras en alemán, la tercera en inglés y la cuarta en español, eso es un enredo. La verdad es que eso sí, cuando uno los practica, sí se olvida. Yo asumo que de uno ponerse juicioso y reiniciar el proceso, llegarán mucho más fácil que la primera vez, que harto me costó. Pero igual cuando toca ayudarle a hacerle las tareas, también ahí toca repasar a la fuerza. Ese es mi propósito, sí, re, re, repasar con ellos. Pero ahí vamos. El inglés a través del arte, eso es un tema chévere, tal vez complejo, bonito. Yo me aprendí los colores con el arte, a mí una vez casi me sacan unos de mi size con un pencil blue, sí, se me puso red, casi me pone black, pero me pusieron yellow, entonces no, 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 no paso de ahí. La línea está abierta, 268-60-33, para que se comuniquen con nosotros. Cuéntenos cómo les va a ustedes con el tema del inglés, a sus niños con el inglés, están en clases, han pensado en ponerlos en clases, están buscando un método diferente para que aprendan inglés, ya se salvaron de ese tema, cómo lo han disfrutado, cómo lo han hecho, cuéntenos. O si ni siquiera lo han pensado, los temas que no les preocupa y simplemente lo que les den en el colegio también es valido. Cuando estén grandes que quieren aprender, que aprendan. Entonces, que se defiendan y entonces después que inviertan y que metan a clases y ellos verán, o si de una vez quieren chulear esto cuando están pequeños, que sea un proceso, digamos, de esos cognitivos que ellos no se dan realmente cuenta de que lo están atravesando, como pasa con el proceso de aprender nuestra lengua materna, que no es de la noche a la mañana, tarda años en darse y entonces a veces queremos que el proceso de una segunda lengua sea así porque ya somos conscientes, pero se nos olvida cuánto recorrimos para aprender a decir una frase completa, luego una historia y así, hilar las cosas en nuestra lengua materna, eso fue un proceso de años y bueno, ni más faltaba que no fuera así con una segunda lengua. Entonces, ¿qué papel jugamos los papás ahí? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cómo motivarlos para que no se les vuelva otra carga académica, sino que sea algo divertido, que llegue como por añadidura un proceso del que, como decíamos, no sean tan conscientes de que están estudiando y aprendiendo, sino que sea algo que entre charlandito, charlandito y jugandito? Hello, how are you? Pues la idea es no quedarnos gringos con este tema y por eso nos conectamos de una vez con nuestro video en Paso a Paso y ya empezamos aquí, conectados. Ahí está, muy claro, y para poder pasar de carril a carril, pues hay que hacerlo paso a paso. Y ¿quién nos lo cuenta? Nuestra vida real hoy en nuestro Paso a Paso. Nos acompaña hoy una familia, muy hermosa, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Empiezo por acá, por la mamá, Sandra Correa. Sandra, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Federico Vega, ¿cómo estás, Fede? Muy bien, ¿qué tal, cómo te va? Muy bien, bienvenidos. Y Luciana Vega, Luciana, bienvenida, ¿cómo estás? Bien. Ambos docentes. Docentes. Historiador. Historiador. Magíster en Ciencias de la Educación y Desarrollo Cognitivo. ¿Y hablas inglés o gringo gringo? No, yo soy gringo gringo. Gringo gringo. Por eso de gringo gringo está mal, si fuera gringo gringo hablaría. Por eso es loco, pero cuando uno le habla gringo y entiende, uno queda gringo. Uno queda gringo. Así es. Y, bueno, quiero empezar, obviamente, por la historia de cómo despertó en ustedes el interés porque Luciana no repitiera la historia. Pues, por lo que veo es el caso de un papá, por ejemplo, en el caso ya vamos a averiguar la mamá, pero también gringa. No. No, nada más sí speak a little. No, nada más sí, hazme contar el que habla. En el caso tuyo, que no se repitiera como ese camino y más hoy con toda la información desde la neurociencia que has de tener, veíamos el video, todos los beneficios que puede traer para un niño aprender una segunda lengua. ¿Qué pensaron en el caso de Luciana o qué han hecho o cómo ha sido el recorrido? A ver, Mónica, sin para dudas es una necesidad del día de hoy. Bueno, sabemos que cada vez los colegios, las universidades y el mundo es más competitivo y mucho más exigente. La generación nuestra, de pronto, hablar un segundo idioma o pensar en un tercer idioma era casi que una utopía. Para estos chicos es casi que una obligación. En el colegio donde está Luciana trabajan, por ejemplo, un segundo idioma que no es el inglés. Entonces, vemos la necesidad de decir, bueno, tenemos que apoyar y tenemos que estimular también que ella pueda aprender un segundo idioma del inglés de una manera simultánea o alterna al que está trabajando en este momento en el colegio. O sea, que Luciana iría por su tercera lengua, pues, está hablando español, el otro iríamos con el alemán y está estudiando inglés. Si el caso de la mamá, ¿cuál fue la perspectiva? ¿Tú sí lo hablas bien? Yo sí lo aprendí. Cuando tenía 19 años me fui para otro país y, digamos que cuando el medio te obliga, aprendes o aprendes, no tienes opción. O mueres en el intento de supervivencia. Exacto. Entonces, de alguna manera tuve como ese privilegio de estar en contacto, de aprender, de votar el miedo, porque finalmente es como también esa inseguridad que puede darte decir, me están hablando y solamente puedo como sentir, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo de usted fueron? Cinco años y medio. O sea, un tiempo considerable. ¿Nunca se te pasó por la mente hablarle desde pequeña en inglés? Pues, sí. Yo pienso que todo tiene como sus etapas. Digamos, cuando yo estaba embarazada me gustaba mucho cantar. Finalmente uno en el día a día o en las clases está pues muy expuesto al trabajo con los niños y digamos que muchos de los contenidos se abordan a través de las canciones. Entonces, para mí era muy importante que ella tuviera como una base sólida más en su lengua materna, ¿cierto? En este caso español. Entonces, luego empezaban a llegar como los comandos, los colores, como bien lo dijiste ahorita, que son cosas que se van quedando. Y poco a poco ir como incrementando el vocabulario. Yo pienso que cuando uno en el medio no le exige utilizar el inglés se pierde. Se pierde mucho porque finalmente uno en la posición de madre, si hay un regaño, si hay una alegría, pues piensas de todo y en todo, pero no sirve en inglés o no como debieras, ¿cierto? Porque finalmente, finalmente no es mi lengua materna. Pero Luciana, digamos que sí ha estado expuesta como a vocabulario, a estar de pronto en contacto con otros compañeritos que también compartan el idioma en algún momento. Es un asunto muy esporádico, pero también ya... Le funcionaron las canciones, porque yo soy de los que cantan, estos sonríos o no son nadie, pues, más o menos, a mí no me sirven las canciones para eso. Pero sabe que muchos, muchos tratamos de adivinar, lo que pasa es que el tema de las canciones es exigente, muy exigente auditivamente. No, pero sí es una ayuda muy importante. Uno lo nota con los idiomas pequeños, uno los oye cantar y uno nunca escuchó lo que ellos cantan, pero están cantando lo que es. O hay canciones que de pronto uno nunca pone estando en la casa o a las fiestas a las que los lleva y ellos se la saben. Y uno dice, pero ¿de dónde? Entonces, finalmente sí. Yo pienso que la respuesta es sí. Luciana formalmente llegó al inglés hace poco, relativamente este año, fue que decidieron que Luciana empezó. ¿Cómo te ha ido con el inglés? Bien. ¿Ya traías unas bases del alemán? Sí. ¿Y cómo te ha parecido el uno con relación al otro? ¿Más difícil el alemán, más el inglés? No, muy fácil las dos. Ah, o sea, las dos. Se lo van a estar niños. Caminos. Primera razón por la que hay que empezar, niños. Uno viejo nunca respondería eso. ¿Te han servido las bases del alemán? ¿Se parece? No en todo. ¿En qué? Por ejemplo, en pocas cosas. ¿Como en qué? Como por ejemplo, que ratón en alemán se dice maus y en inglés maus. Y en alemán casa se dice house, como en inglés. Y pues sí. ¿La comparten en realidad mucha parte del vocabulario? Sí. ¿La gramática? Muy distinta. Ahí sí, completamente distinta, ¿cierto? ¿Cuál más fácil? No sé. ¿La del inglés? Ese alemán es todo como al revés. ¿No te has dado cuenta? Claro que como ella va en un proceso así súper natural, lo ve muy al derecho. Pero sí, el alemán es complicadito. ¿Por qué optan por este método? De que Luciana logre adquirir esa tercera lengua, en el caso de ella, por medio del arte. A ver, nosotros consideramos que la lúdica es esencial y fundamental en cualquier proceso de adquisición del conocimiento. Si estamos hablando de una segunda, en este caso de una tercera lengua, pues es fundamental pensar en algo como divertido, algo que no le genere a ella de pronto un estrés adicional al que ya viene con la carga de la semana del colegio, sino que entonces tenga una actividad extra que le permita a ella, a partir de unas actividades de juego, ir adquiriendo, por ejemplo, vocabulario. Y como ya mi esposa, por ejemplo, lo ha venido haciendo, reforzando un poquitico desde la casa. O sea, sin entrar de pronto como en el rigor de estar en una clase de inglés que tiene que preparar entonces el quiz, tienes que preparar el vocabulario, sino que sea algo como chévere y como algo más suelto para ella. ¿Cómo te ha parecido a ti, Luciana? ¿Tú despertabas antes algún interés por el arte en especial? ¿Te gustaba dibujar o conocer sobre el arte? Sí, me gusta mucho dibujar. O sea que tú sientes más o menos que entraste a clases de dibujo, no de inglés, o las dos a la vez. Pues las dos a la vez, porque yo entré a las clases de inglés en enero a través del arte y me ha gustado mucho. ¿Qué hacen, por ejemplo? Hacen manualidades, también hacen actividades y cosas así. Pero todos les hablan en inglés. Cuando tú entraste, ¿entraste gringa? ¿No sabías nada de inglés o por ahí una que otra palabrita? Eh, algunas palabras. ¿Y ahora? ¿Cómo vas? ¿Ya entiendes mucho más? ¿Las instrucciones? Sí. ¿Puedes contestar? Sí. ¿Ves televisión en inglés? Eh... No hasta yo. No veo televisión. De vez en cuando. No veo televisión. De vez en cuando. ¿Cómo vas en inglés? La bebé en alemán, la bebé en alemán, estuviendo los programas en chino para... Vamos a ir a la línea. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Está con nosotros María, que es abuela. María, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias. María, abuela de... Yo soy la abuela de cinco nietas, pero pues a mí me criaron en un ambiente muy montañero, entonces, no sé, hoy en día los niños son más inteligentes, pero porque los padres también han criado sus hijos más abiertos, les comentan las frutas en inglés, todo en inglés, y los niños sí saben mucho más. Por ejemplo, cuando yo hice bachillerato, nunca, nunca me gustó inglés, jamás. Y esta es la hora que he aprendido con una niña que tengo, que tiene 21 años, y ella escucha en inglés las canciones, con esos audífonos, ahora con esos internet, todas esas cosas, ella sabe mucho inglés y ya no ha estudiado inglés, y ella diálogo, pues hace diálogos completos y se le entienden, pero ella nunca ha estudiado inglés, y de cinco hijos que tuve, la última es la única que, pues que desarrolla esa habilidad. María, a los otros nunca les, pues precisamente como por tu rechazo frente al inglés, nunca les estimulaste ese aprendizaje. No, jamás, lo que era historia de inglés, para mí eso no, no era, no era pues como que cupiera dentro de mi programa, que era una montañera. Te hubiese gustado, es que, yo creo que no es que fueran más inteligentes, sino justo eso, que hoy hay más opciones para estimularlos de mil maneras, la oferta en el mercado pues es bien amplia, y uno cae en una que otra, pero a veces no se tiene las posibilidades, y además de eso hay como, en el caso tuyo, una historia no muy agradable con el tema de la segunda lengua. Sí, las niñas ahora tienen más oportunidades, el modernismo sí sirve, sí sirve el modernismo, esa tecnología muy buena. Mi hija está estudiando ingeniería en sistemas en la nacional, la que tiene 21, y ella es muy abierta, con las sobrinas, y le gusta mucho el inglés. Todos esos programas, todo lo que ven, todo eso es en inglés. Es muy bueno el modernismo, yo soy muy viejita pues, y ahora lo acepto, pero a mí nunca me gustó el inglés. María, pero nunca es tarde, si te animas con el inglés, y la historia, aquí están Sandra y Federico, ahí tiene, profesor de historia y inglés, profesora de inglés. Muchas gracias María. María, muchísimas gracias. En el colegio donde está Luciana, ¿aprenden alemán y no inglés? Sí, allá sí aprenden inglés, pero a partir de clase 5, entonces por ahora la inmersión es en alemán desde el preescolar, y ella obviamente tiene las bases en este momento más fuertes en alemán, salen manejando los tres idiomas, pero la idea que nosotros queremos es que desde más pequeña empiece también a conectarse con el inglés, que pueda ir educando también el oído, y que se pueda ir entonces metiendo con esa otra tercera lengua, para que cuando ya le toque también en el colegio, pues tenga también unos mayores niveles de habilidades y destrezas con esa tercera lengua. ¿Cómo se encontraron con esta opción? Porque yo sería feliz que mis hijos, sus clases extracurriculares se las dieran todas en otro idioma, pues me encantaría, lo que pasa es que la oferta en la ciudad es reducida, es costoso además, pero este es un emprendimiento del que ahorita vamos a hablar bien y a profundidad además de los beneficios que puede traer, ¿cómo dan con él? Bueno, la profesora que Luciana tiene en este momento en Hello Yellow, en algún momento fue mi compañera de trabajo, cuando surgió la idea de crear un proyecto que tuviera que ver con el aprendizaje del inglés y que no fuera, como lo decía Federico antes, un asunto del que te fueran a evaluar, que fueras a presentar un trabajo que tuvieras que escribir y se pareciera un poco más como al colegio. Que no fuera uno a aprenderse el verbo tuvi. Exacto, entonces eso, y que sabes, entonces tienes que hablar de la gramática y entonces los verbos irregulares, no. Entonces cuando ella me comenta esta idea, yo pues inmediatamente dije, la mía ya está, o sea, cuenta con la mía, porque realmente uno conociendo a sus hijos se da cuenta que si ella, por ejemplo, disfruta el arte, a Luciana le encanta dibujar, le encantan los colores, los mandalas, y si está esta oportunidad que era como de oro, pues imperdible, yo dije, de una. Luciana va a estar en este programa, igual nos queda cerca de la casa, es una persona, fue la profesora de mi entera confianza, entonces si ella me dice, ve, hay que, la veo como un poco flojita en este aspecto de la comprensión, yo sé que me va a estar diciendo pues la verdad, y que me va a ayudar con los contenidos, igualmente si ella necesita un apoyo también me tiene a mí, pero independientemente de eso, es simplemente saber que, que el arte es más, más un asunto de, de expresar, de conocer, de que ella está en contacto con otros niños, y que no va a haber un proceso ablativo en ningún momento. Y que lo hace en inglés. Y que en tu mensaje. A mí me encanta eso, que no están allá, I am, you are. Y también, por ejemplo, hay otros niños que vienen de otros países, por ejemplo, en este momento sé que hay uno o dos de Estados Unidos, entonces, para ellas un refuerzo más. Entonces, tener espacios de convivencia con esos niños. Ellos están en clase de arte, ¿sí? Ellos están en clase de arte, y ahí es donde el medio le empieza a exigir a ella poder entonces comunicarse. O te haces entender, o te haces entender. Es un tema más orgánico, más natural. Genial. Muchas gracias por esta introducción, por esta pequeña historia, a partir de la experiencia. Luciana, te veremos pintando por allá muy famosa, exhibiendo tus obras en los museos estadounidenses más importantes, hablando en inglés, en alemán, y en quién sabe cuántos otros idiomas, porque has empezado el proceso, yo creo que, a la edad, justo, que todos quisieron. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a la pausa, ya venimos para conocer más de esto, cómo se hace el inglés, a través del arte, cómo surge esta idea, este emprendimiento, que hoy está en la ciudad, y que trae múltiples beneficios para nuestros chiquitos. Nos vamos con nuestro dato al corte, en paso a paso. Nos cuenta que, al aprender inglés, los niños almacenan la información en la misma zona del cerebro, mientras que los adultos necesitamos dos áreas neuronales diferentes, lo que dificulta el proceso de aprendizaje. Ahí está María. Ahí volvemos, a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. No sé si habla inglés, pero con esa forma de comer mango, sí parece que tuviera dos lenguas. Excedete ahí, para comer y chupar mango, está solo nuestro paparazzi. De paso a paso, recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.tlmedellin.tv, fotografías, videos, grandes, citas, pequeñitas, para ampliar nuestro archivo y compartir esos momentos chéveres con los niños. ¿Cómo le va a Leo a usted con el inglés? Regulimbis, Morolet. ¿Y a los niños? No, es que yo tuve un tiempo que estudié muy juicioso y me iba muy bien, y me pasó lo mismo. Tuve como un proceso, un periodo de tiempo en el que me tocó salir de estudiar, me tocó dedicarme a otras cosas, y ahí se me bajó como el entusiasmo, pero siempre me gustó. ¿Y los niños? Siempre me ha gustado, están estudiando, pero bien, bien les gusta. ¿Es un tema que preocupa como padres? Pues, o por lo menos despierta el interés. Sí me parece muy importante, en este momento no es una obsesión, pero sí creo que entre más pequeños lo aprendan es mucho mejor y es necesario. Y definitivamente, en eso creo que todos estamos de acuerdo, abre puertas. Pues hoy en día el nivel competitivo, el grado de preparación con el que están saliendo los niños al mercado, esa competitividad de que yo tengo esta carrera, esta especialización, este magíster, y el inglés. Yo creo que termina como abriendo puertas. Yo alguna vez conté acá que mi hijo estaba teniendo una especie de problemas de bullying por el fútbol y que la psicóloga me decía, mira, es que en los niños no saber jugar fútbol es como en un adulto no hablar inglés. O sea, hay que aprenderlo. Y aquí estamos aprendiendo diferentes métodos para que no sufran cuando estén viejitos como nosotros. Aquí está nuestra experta en Paso a Paso. Aquí está nuestra experta, bienvenida, Ana Karina Rodríguez. Hola, ¿cómo estás? Ana Karina, ¿cómo estás? Licenciada en Lenguas Extranjeras, magíster en Procesos de Aprendizaje y Enseñanza de Segundas Lenguas, docente de inglés y preescolar y creadora de Hello Yellow. Pero, ¿cómo se dice? A mí no me suena eso. ¿Cómo se dice? Se dice Hello Yellow. Hello Yellow. Hello Yellow. Hello Yellow. Hello Yellow. Me habían dicho muchos amigos cuando les compartí como la propuesta del nombre y me decían, Karina, no va a salir así, lo van a decir, Hello Yellow. Y yo, bueno, como lo digan, queda bien, pero es Hello Yellow. Pero que lo entiendan. Sí. Bueno, antes de preguntarte qué es y por qué y demás, uno puede ser licenciada en Lenguas Extranjeras, ¿cómo cuántas hablas o qué? No, a ver, yo soy originalmente de Estados Unidos. Ah, o sea, es tu lengua materna. Sí, entonces yo allá estudié, fue español. Ok. Entonces, y como sé el inglés, entonces te dan como ese título de lenguas extranjeras. O sea, es inglés y español, sí. Y cuando uno aprende una segunda lengua, la aprende mejor que los mismos nativos, ¿no? Nosotros aprendemos, digamos que por el entorno, pero poco de gramática sabemos. A la hora de que nos confrontan, que es un artículo y que es un sustantivo y que es un verbo, y cómo se organizan las frases, verbo, sujeto, predicado, ¿qué? Sí, a mí lo que me pasó fue que cuando empecé a estudiar el español en la universidad, vine a aprender muchísimo más del inglés, por eso mismo de lo que tú dices. ¿Y eso hace cuánto fue? Porque el acento está súper. Eso fue ya hace como 10 años, no más, hace por ahí 10 o 12 años salí de la universidad, de los pregrados. Sí, hay gente que nunca se le va a su acento. Sí, sí. Está muy neutro. Sí. Ahora sí, ¿qué es Hello Yellow? Bueno, Hello Yellow... ¿Cómo se dice Hello Yellow? Hello Yellow ofrece talleres de inglés para niños a través del arte. Es un espacio donde los niños pueden ir a usar el inglés y como complementar, fortalecer y ampliar tal vez el vocabulario que ya tengan en inglés, fortalecer también esas habilidades de escucha y orales en un contexto creativo y significativo. ¿Y por qué? ¿Por qué llegaste a esa combinación de la una y el otro? Bueno, digamos que hace 10 años soy docente de idiomas y he trabajado en el inglés, en español, aquí en Estados Unidos y con niños desde preescolar hasta primaria. Y lo que he observado bastante en todos los diferentes espacios que he estado es que los niños se enganchan mucho más y gozan mucho más el aprendizaje de otro idioma cuando se le pone como un toque artístico. Cuando se disimula. Sí, sí, digámoslo así. Solo los engancha y por ahí... Por ahí le va metiendo el vocabulario y como la estructura del lenguaje. Hace dos años visitando a mi familia en Estados Unidos, tuve la oportunidad de acompañar a mi sobrina Anabella, que hoy en día tiene seis años, a un estudio de arte. Pero este estudio de arte que era para niños era muy diferente a todos los estudios que yo había visto porque tenía un enfoque en lo que se llama process art. Y he visto como ese término traducido a la española, arte procesual. Entonces, es un espacio donde se enfocaban mucho más en el proceso de crear. ¿Proceso creativo? Sí. ¿Que en el resultado final? Eso, que en el resultado final, digamos, como lo que pasa bastante con las manualidades. Que hay el ejemplo, que hay un paso a paso para seguir. Hay una manera casi de correcta o incorrecta de hacerla. Y los niños, pues al fin, ellos no ven lo que crearon, no lo ven tan lindo como el ejemplo que mostró la profe. Entonces, a mí me empezó a encantar como esa idea del process art. Empecé a leer y a investigar bastante sobre eso y empecé a ver que había como mucha conexión con lo que yo pensaba de la enseñanza y el aprendizaje de un segundo idioma. En el sentido que no me parece como lo más importante que sea ese producto final, el nivel de inglés que tenga la persona, sino más como el proceso de aprendizaje y lo que vive, digamos, el niño en este caso. Que disfrute el camino. Cuando está aprendiendo, claro. Lo que sea una tortura, como usualmente pasa con una segunda lengua. Disfrutar del trayecto. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres en nuestra línea. Ahí está con nosotros. Ahí puede decir live. No, o luz. Luz, mejor luz. Luz, mamá de Juan, Felipe y Sebastián. Bienvenida, Luz, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, contentos de oírte, Luz. ¿Qué edades tienen Juan, Felipe y Sebastián? No, la verdad que mis hijos ya son, todos son ejecutivos. Ya están grandotes, pero yo quería contarles la experiencia con mis hijos. La verdad es que fue una idea mía entrarlos al Colombo americano a estudiar inglés. O sea, los sábados estaban estrictamente para el inglés. Los sábados de ocho a doce, de ocho a una, perdón, inglés. Entonces, mi hijo mayor nació con la habilidad de los idiomas, digámoslo así, y habla perfecto inglés. Él lo pronuncia lindo. O sea, tiene esa, no sé, eso se lo trajo él desde arriba. Mi segundo hijo, pues, por ahí se fue pegando. Él, el pequeño, sí le daba presa. Y yo le decía, bueno, tú me vas a acompañar al Colombo porque yo no me voy a quedar en, o sea, no voy a ir hasta el Colombo y me voy a devolver para volver por los muchachos. Nos quedamos en el Colombo y tú vas a entrar a una clasecita por si de pronto te gusta, qué rico. Mira, tus hermanos hablando inglés y tú, ni idea. No, Sebas, por favor. Entonces, lo fui como encarretando lo que ustedes dicen. El segundo idioma era una tortura. Pues, yo traté que no lo viera como una tortura, sino como, uy, si mis hermanos lo están haciendo yo porque no puedo. ¿Cierto? Pero esto es como un aporte, sencillamente me siento feliz hoy en día. Mis hijos nunca salieron a otro país a estudiar el idioma. Han viajado por todas partes, se han defendido perfecto con su inglés. Y lo que quiero decirles es que no nos tenemos que ir a estudiar a la USA, ni a Londres, ni a ninguna parte. Aquí lo tenemos, en el Colombo americano. Tienen sus carreras, presentaron sus exámenes, todo les ha salido bien. Entonces, ese era mi aporte que desde pequeños nos propongamos los papás a enrotar los pelados. También sin necesidad de obligarlos, pero sí de hacerles entender y las necesidades que más adelante van a presentar. Y por no aprovecharlo ahora, en vez de casa, jugando en la casa, venga, vamos a estudiar inglés un ratico, que eso es divertido también. Ese es mi aporte para hoy. Y más en esta época que si ya no se tiene una segunda lengua, entonces hasta trabajo nos da la vida a conseguir. Así es, Luz. Muchísimas gracias. Pues digamos que el Colombo por años ha sido tradición acá en la ciudad y es un instituto al que uno va a aprender inglés. Entonces, esto es una propuesta diferente, no necesariamente va a aprender inglés. De hecho, hay niños que hablan el inglés allí y van a hacer arte. Entonces, lo que resulta aquí llamativo es, digamos, esa combinación. A lo que iba yo con el tema de Luz es que, digamos que medio forzaditos cuando estaban niños y los sábados era, y mañana es sábado. Sánchez, sánchez. Ay, para mi mamá, que vamos para el Colombo, ay, no. Pero hoy en día lo agradecen, sí, se echan para atrás y pues nada, un sacrificio de unos sábados por un montón de puertas que se han abierto. Si es efectivamente mucho más fluido el proceso cuando están niños, veíamos ahora el dato que utilizan solo una parte del cerebro, en cambio los adultos ya tenemos que usarlo medio todo para poder aprender la mitad de lo que ellos aprenden. Claro, digamos que el adulto también lo puede lograr, sino que lo logra de una manera muy diferente que el niño. Digamos, el adulto, como ustedes dicen, más forzado, le toca estudiar, le toca aprenderse esa parte de la gramática, le toca aprenderse casi como, digamos, el inglés, como de una manera de fórmulas, casi como las matemáticas. Mientras el niño sí lo puede lograr de una manera como va adquiriendo su lengua materna. Entonces, digamos, un niño cuando empieza este proceso de aprender un segundo idioma, lo empieza primero, como hacen en el primer idioma, escuchando, 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 y después hablando y repitiendo y hablando y repitiendo y siguen escuchando. Entonces, se vuelve algo mucho más natural, así como adquieren el primer idioma. Por eso sí es como, pues se dice que es más fácil que lo aprendan desde pequeños, pero en realidad es porque se vuelve un aprendizaje muy natural. Menos consciente, tal vez. Yo diría menos consciente, más espontáneo, tal vez, porque es que nosotros de adultos, lo que decía la mamá también acá, nos da miedo. Entonces, cuando ya somos conscientes de ese miedo, no, yo qué voy a decir eso, a pronunciarlo mal, a que me gocen, a que se burlen de mí, los niños no tienen ese prejuicio. Entonces, se lanzan fácilmente a hablar y a pronunciar sin ningún problema. Porque a uno le da miedo pronunciarlo mal o pronunciarlo bien. O sea, a uno le da miedo decir hello, yellow, y le da el oso decir hello, yellow. Sí, porque ya uno cree ya. Esos son los dos extremos. En cambio, ellos simplemente repiten de la manera correcta sin ninguna predisposición. ¿Cuál sería? ¿Cuál es la idea ideal? Veíamos ahora un video, por ejemplo, que hablaba de los niños multilingües. Y al comienzo estaba el debate de si se confonden o son capaces de entender el proceso y de diferenciar las dos lenguas. En el caso de que sean dos, hay niños que hasta tres y cuatro. Pero existe una edad. Lo ideal sería que desde el comienzo les hablásemos si tenemos la opción o desde que los metemos, qué sé yo, a clases de estimulación, encontremos un sitio donde lo hagan en inglés, si hay los medios y demás. Y si no los hay, poner el televisor en inglés y así. A ver, hay muchas maneras de contestar esa pregunta. Y dependiendo con quién uno hable, le va a responder diferente. En mi opinión, los niños deben de empezar ese proceso de aprender un segundo idioma cuando ya esté presente el primer idioma. En otras palabras, que el niño ya pueda entender su primer idioma, que el niño pueda responder, que el niño pueda nombrar, que el niño pueda formar estructuras y formar frases cortas. Ahí sí, me parece que es como el tiempo ideal para que inicie un proceso de aprendizaje. ¿Eso sería que cuatro años más o menos? Yo creo que puede ser hasta más pequeño, sí, como los tres años. Sin embargo, hay casos, digamos, como el mío. Pues yo, aunque soy de Estados Unidos, mi primer idioma en la casa fue el español, porque mi mamá y mi papá solo hablaban español en esa época. Pero en mi entorno, en la guardería, yo salía a la calle, todo era inglés. Entonces los aprendí, los dos a la misma vez. Pero diría que como con los años de experiencia que he tenido en el salón, sí veo que cuando el niño puede, cuando el niño está aprendiendo inglés y tiene con qué compararlo, como cuando puedan decir, oh, blue, es como azul, cuando puedan comparar así, se les facilita un poco más ese aprendizaje. Ahí tal vez lo más importante sería generarles un entorno que les permita eso. Muchas veces los niños, en ciertos casos, solamente ven inglés en su clase de inglés. Y ahí se quedan solamente con esa información que ven durante una o dos horas a la semana. Lo ideal para los papás que tengamos hijos en clases de inglés con determinado método sería generarles como un entorno también, un espacio distinto en la casa, a través de una película u otras cosas donde tengan contacto con ese inglés. Claro, y esa fue como una de las ideas detrás de Hello Yellow, que noto en todos esos años de experiencia en el salón, es que los niños piensan que el inglés es algo que solo es del colegio. Entonces los papás siempre me dicen, profe, pero ¿cómo hago? El niño no quiere hablar en la casa, fuimos de paseo y no quiso hablar. Claro, porque como han aislado el inglés a hacer algo de solo el colegio, lo dejan ahí. Entonces cuando el niño no usa ese idioma en un contexto significativo para ellos, como usted había dicho, no lo sé, y se me fue perdiendo. Entonces en este caso se les puede ir perdiendo, les da pena, les da miedo. Entonces eso de lo que dice Leo, de crear como un ambiente así en la casa, también me parece como válido. Al menos yo creería, pues ya que el mío está como en el proceso de lectoescritura, empezar a poner los nombres en el escritorio, table y así, para que ellos vayan asociando y vaya haciendo algo como cognitivamente no forzado, sino como algo más natural. Sí, que lo vean en su ambiente. ¿Cómo funciona el método de Hello Yellow, arte? ¿Qué les ha dado algo bonito? Bueno, nosotros trabajamos por temas. Entonces un tema lo exploramos a través de cuatro talleres, normalmente es como en un mes. Trabajamos temas que pueden ser de sí mismo, por ejemplo, los sentidos, las partes del cuerpo, pueden ser de la naturaleza, las flores, los animales, el clima. También hemos trabajado artistas reconocidos y, bueno, mucho más. Ya cuando tenemos establecido... Pero hasta ahí todo es temas de arte, no se han metido con gramática, no, es puro vocabulario, adaptación del oído. Ajá, sí. Entonces, digamos, tenemos un tema y ahí sacamos como el vocabulario que vamos a trabajar en ese mes y los proyectos. Hay muchísimo vocabulario que se puede trabajar dependiendo del tema y el proyecto, pero como lo que usted decía, la gramática, la estructura, ¿dónde queda? Entonces les doy un ejemplo. Estamos trabajando figuras geométricas y vamos a crear un geoplano. Entonces el vocabulario serían los materiales que se van a usar, los colores que van a usar para pintar. En la instrucción hay muchos verbos, por ejemplo, paint, que es pintar, hammer, que es martillar, y además los niños no están escuchando ese vocabulario aislado. Lo están escuchando y también lo están intentando de usar en oraciones completas. Entonces así, sin forzarlo, también se puede trabajar, digamos, la parte de la gramática y la estructura del lenguaje. Ana Karina, en esta metodología la diferencia de edad entre los niños del grupo, digamos, no afecta de ninguna manera. Por el contrario, entonces puede ser algo que favorezca esa interacción con ellos. Sí, porque en el momento tenemos niños de... Habíamos empezado con niños de 5 a 9 años y tuve una familia que tenía dos hijos mayores y una niña de 4. Y me insistió como, Kari, intentémoslo con la niña. Y yo dije, bueno, intentémoslo a ver. Y hemos visto que también funciona con ella. Yo diría que ahí como lo que se le dificulta un poco es que las actividades artísticas que habíamos planteado tenían en cuenta, digamos, el proceso de desarrollo de los niños de 5 a 9 años, digamos, como la parte de la motricidad. Pero, sin embargo, le ha ido muy bien y antes ella yo creo que se ve más motivada por intentar de hablar en oraciones completas porque escucha que los demás también lo están haciendo. Pero se siente jalonada un poco. ¿Los profesores son profesores de inglés o de arte? Es como difícil la selección. Sí, hasta el momento somos las dos profes de inglés. Yo sí quisiera como esa oportunidad cuando sigamos creciendo un poco más de empezar a trabajar como con profes de arte porque como eso no es algo de... Yo no soy pues la experta en esa parte artística. Me parece que es como el próximo paso para seguir en este proyecto. Una abuelita que debe dar cruce en inglés, por ejemplo. Sí, por ejemplo. ¿A ellos tienen tareas? No. ¿Van a su clase? ¿Asisten una o dos veces por semana? Por ahora somos solo una vez a la semana. Es una hora y media. Al principio es como esa presentación del material, repaso de vocabulario y ya sí una hora completa ahí disfrutando como de la actividad artística. Esa actividad artística que a mí me parece clave porque digamos en los primeros años uno siempre observa interés por los niños en el arte de alguna manera, por pintar, así sea por rayar las paredes, pero ellos tienen su ven artística por algún lado, ¿cierto? De poner la huellita, de rasgar, de ir descubriendo el mundo a través de los sentidos que tiene mucho de arte. Pero ellos van creciendo y también es muy culpa nuestra y del lugar donde vivimos, la parte cultural, el entorno, que se les va perdiendo ese gusto por el arte porque no se van estimulando. Un niño que no se sienta atraído, digamos por esa parte artística, no clasifica para aprender inglés de esta manera. Yo diría que ahí sí es como la decisión de la familia. La mamá y el papá son los que conocen más los intereses y los gustos y las fortalezas de los niños. Sí tuve, digamos, una familia que ingresó el niño pero no estaban seguros y el niño pasó muy rico, entonces se quedó en el grupo, aunque la familia me decía que no era como tan amante al arte, pero el niño lo disfrutó. Creo que es porque tal vez ven que no es el arte en el sentido que lo hemos planteado mucho en ese que yo les decía como el tipo manualidad, como el arte que se enfoca en un producto final. Porque claro, el niño ve el ejemplo y no lo ve, pues cuando termina el de él no queda igual al de la profe, se desmotivan, entonces se les va quitando como ese amor por el arte. Creo que si pudiéramos tener como la oportunidad de trabajar un poco más ese process art, que el niño disfrute del proceso y de la experiencia, en vez de esperar ese producto final, tal vez no nos tendríamos que alejar tanto del arte. Para irnos al corte y regresar con la práctica, a ver esto cómo es que se hace, yo sí quisiera preguntar por, dejando de lado un poco el arte y tal vez al otro el inglés, qué otras habilidades han logrado ver que se desarrollan por medio de este método. Yo creo que al juntar el arte y el lenguaje, tenemos, pues nosotros por ejemplo, no solamente estamos enfocados en promover esa parte de lingüística, sino que también queremos abrir el espacio para que se pueda fomentar y estimular un poco más la imaginación, el descubrimiento, la exploración, el trabajo en equipo y digamos el pensamiento innovador también. Súper. Vamos a ir a nuestra pausa con una de nuestras grandes citas pequeñitas y ya volvemos a nuestra práctica en paso a paso. Esta surge cuando la tía le dijo a Miguel Ángel. Miguel Ángel, por favor, ve a lavarte los dientes. Tía, no quiero. Miguel Ángel, hazme caso. Ay, tía, me quiero desenamorar de ti para no lavarme los dientes. Miguel Ángel, a sus cinco años, grandes citas pequeñitas. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Gracias! Con Abigail y Samuel volvemos a nuestro paso a paso y a la práctica para la que nos acompaña Luciana nuevamente, bienvenida Luciana y Ana Karina para ver cómo es que funciona esto, Ana Karina. Bueno, esta es una actividad que yo he usado cuando hemos estado trabajando los cinco sentidos, entonces en una actividad así estaríamos trabajando el sentido de la vista, sight, y vamos a trabajar bastante la estructura de la oración, I see. ¿Tú les vas mezclando? ¿Eso es en español? No, no, en inglés. English, everything. Everything. Ahí sí, 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 empezando ya, only English. Ok, Leo, let's try. Ready, Leo. Are you ready to go? Excellent, excellent. Excellent, excellent. I'm ready, 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 I'm ready. What's actually? Excellent. Excellent. Excellent, excellent. Excellent. Ok, what is this? Colors. Colors. I see 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 aquilo, yes. I see Aquino. I see colors too. I see colors aquí no. Excellent. What is this? What is this? I see paper. Good. Repeat. I see paper. Paper. I see paper. I see paper. I see paper. I see paper. Excellent. Hmm. What is this? Paintbrush. I see paintbrush. I see a paintbrush. I see a paintbrush. Excellent. Eso sería la manera de enseñar las frases. Sí, sí. Y la estructura, digamos, la oración completa. Van como, ¿cómo se dice? Desmenuzando el vocabulario para luego unirlo en una frase. En una frase. Ajá, y siempre, siempre recordándole al niño de estar usando el vocabulario en oraciones completas. Porque uno no, pues la idea es que ellos salgan de acá y puedan usar el vocabulario, pero en una conversación. En este caso, Ana Karina, digamos, ¿el tema central son los colores? ¿Lo asumen así o no necesariamente? El tema central es la parte de I see. La frase de los cinco sentidos. Ajá. Sí. Ok. Listen. First, we are going to draw a secret picture. A secret picture. Can you see the picture? Can you see? I can't see. No. Can you see the picture? No. I can't see. Second, we are going to paint the picture. Paint. Me gustó, esto es como llamar, un lápiz transparente, para hacer las cuentas en la casa, sin que las vean a uno. ¿Dónde le consiguen? ¿Dónde le consiguen para buscar uno eso? O para que le cobren en inglés y diga, no, es que no entendí. Llega el año, ahora yo no, aquí haciendo las cuentas del mes. Nosotros, en este momento, es donde nos enfocamos en el proceso, porque las profes llegamos y empezamos a hablar con los niños. Entonces, volver a retomar ese vocabulario que ya han visto. Y ya les podría preguntar, les muestro, y les preguntaría, what do you see? Lucy, what do you see? I see a house. A house, excellent. Mónica, what do you see? I see a white house. A white house. Mónica, do you see any other colors, just white? I see red color. Ah, excellent. Leo, what do you see? The same day, Mónica. The same day, Mónica. Siempre hay un estudiante y yo, siempre, siempre, uno o dos, dependiendo del grupo. Vamos a aprender. Dependiendo del grupo. Bueno, entonces, ahí daría como la instrucción, mire que se modela, se repite mucho la frase clave que estamos trabajando. I see, I see. Cuando los niños ya tienen la oportunidad de dibujar su propio, su propia figura, ahí ya vamos trabajando más que solo house. Entonces, vamos como jalando vocabulario de diferentes partes. Y ya, Leo, no puede decir lo mismo que Mónica. Y se va viendo además también la facilidad, la capacidad de ellos en el arte también. Habrá unos que dibujen también muy bonitos, se descubren talentos ahí también. Claro, claro, claro que sí. ¿Desde qué edades tienen niños allá? En este momento tenemos dos grupos. El grupo que se encuentra cuatro veces al mes son los niños de cinco a nueve años. Y tenemos un grupo que se llama Art Play, que es para un adulto con un niño de uno a cuatro, que es como, digamos, el primer encuentro con el inglés a través de los sentidos. O sea, adulto y niño. Sí. Me encanta. Eso está muy chévere. Me inscribo ya. También voy a apuntar five. Es el que yo necesito. Es el que yo necesito. Pero para que no se les olvide, ahí está, con Y de Yuca en pantalla. Con la misma de Yoyo, hijo de ella. La misma de Yoyo, que es la Y de Yuca. ¿Tienen opción de ir a una clase de prueba, ensayar con los niños, si les gusta, si no les gusta? Bueno, pues en el momento no lo habíamos hecho, pero podemos estar como abiertos a esa posibilidad. Pero hay opción, veo aquí, hay programación para Semana Santa, hay talleres. Sí, tenemos unos talleres creativos el lunes y martes de Semana Santa. También como que pueden ir a ver si es algo que quieran empezar como más fijo con los niños. Cuando llega un niño como Luciana, que llegó en enero, es decir, hace relativamente poco, ¿la clase empieza igual? Ya. Así empezamos de cero, de una, al ruedo. Sí, porque mire lo que les está diciendo, digamos en algo así, estamos repasando colores, estamos repasando figuras, entonces todo el vocabulario, por lo general, siempre lo reciclamos. Ella se va uniendo a los niños que ya venían en proceso y así sucesivamente, ellos repasan, ella se va uniendo y pues como bola de nieve. Sí. Ok. Así es. Gracias. Bienvenido. Bye, bye. See you later. Aligato. This program, game over. Bye, bye. Nos vemos en el otro paso a paso de la Carina. Mil gracias por acompañarnos, Luciana. Opciones, emprendimiento en esta ciudad, preocupaciones de nosotros los padres, de que se les abran muchas puertas y puedan ser grandes profesionales y en el mundo hagan lo que quieran. En el mundo y viajen y recorran y definitivamente el inglés, ¿qué hacemos? Está ahí de primero. Gracias. Chau, chau. 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 Chau, chau.